Hola, soy José Alfredo Vargas y aquí va una muestra de mi voz. Las prendas y accesorios más hermosos para esta Navidad están en Adarabutir. Adquiere ya tu servicio de Internet ilimitado con Distrimóvil y Distrinet. Internet de alta velocidad. Por primera vez en la Plaza de Toros La Verónica. Montaje profesional de concierto. Tarima 360. Ropa colegial de calidad y buenos precios. En la esquina de la mejor opción. Promociones. Megamundo. Estamos en modo temporada escolar. Visita El Gran Ferretero. Distribuidor autorizado Alfa. Que comienza la fiesta. Ícono. Tienda de alta tecnología.